New York Amarco deja a un lado las diferencias y pide oraciones a todos sus fanáticos para mejorar la salud de Juan Osorio. Entrate de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, hace dos semanas Juan Osorio salió positivo para la afección respiratoria y a pesar de que se manejó la información de que todo estaba bajo control, pues al pasar de los días la salud de Juan Osorio ha ido empeorando al punto de que el día de hoy New York Amarco se pronunció al respecto pidiendo al público mexicano pues una oración para el productor estrella de Televisa, ya que se encuentra en un estado bastante pero bastante mal. De hecho estaría hasta utilizando un respirador artificial para poder lidiar con los estragos de la enfermedad de la colonia. Ayer tuvimos una videollamada con él en la noche. Pobrecito, estaba con su mascarilla, con oxígeno asistido. Estaba complicado pero estable. Hoy lo escuché mucho mejor. Respiraba un poco mejor y es una persona ejemplar. Muy fuerte pero está en compañía de mucha gente como su hijo Emilio y su hija Miriam y su servidor. Y sigue al pie de la letra todas las recomendaciones de los médicos. Amigos, de hecho actualmente Juan Osorio es el productor estrella de Televisa y está direccionando uno de los proyectos más importantes para el 2021 que es ¿Qué pasa con mi familia? Y pues en el momento que él dio positivo para esta enfermedad le dijo a su hija Miriam que se hiciera cargo de toda la producción, que no quería que pararan el rodaje. Sin embargo la salud de Juan Osorio ha estado tan mal que su hija pues tuvo que renunciar a todo para estar con él. Al igual que Emilio Osorio, el hijo de Nur Camarcos y también de Juan Osorio. De hecho Nur Camarcos pues ha estado presente con la enfermedad de Juan Osorio ya que su hijo Emilio la mantiene al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y de hecho pues a pesar de que Juan Osorio y Nur Camarcos no han tenido la mejor relación entre comillas en cuanto a públicamente pues dice que se siente muy orgullosa de que Emilio y Juan Osorio tengan una relación tan amena. Lo que pasó quedó en el pasado. Estoy inmensamente agradecida porque mi hijo está disfrutando a su papá y me provoca mucha emoción verlos así como se llevan. Nur Camarcos y Juan Osorio terminaron en los 90 por una infidelidad muy grande que hizo la mismísima Nur Camarco. Sin embargo hace poco Nur Camarco nos confesaría de que gracias a Emilio Osorio pues ellos han tenido una relación muy pero muy amena y a pesar de que no son amiguitos públicamente pues de vez en cuando si se mete en mano y que cada uno de ellos está completamente al tanto de la situación. No hay amor, no hay absolutamente nada pero sí hay placer. Sin embargo Nur Camarco generó una intriga bastante grande y es acerca de esta misma enfermedad que está aportando Juan Osorio. ¿Será que Nur Camarco pues le tiene miedo a este tipo de situaciones? ¿Será que ella pues le aterra un poco vivir algo similar a lo de Juan Osorio? Y pues esta fue la respuesta de Nur Camarco al respecto. Miedo nada, no quiero ni me permito sentir ningún tipo de miedo ni sentimiento negativo. Nur Camarco siempre ha sido una mujer muy fuerte, muy empoderada y por supuesto pues bien original. Nur Camarco se ha demostrado que no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a las críticas y mucho menos le va a tener miedo a una enfermedad. Pero por supuesto que sí se está cuidando al máximo ya que ella está entrando pues prácticamente en la edad del grupo de riesgo. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de toda esta situación? Me encantaría pues leerlos aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.